Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Amigos, Grupo Presento Multimedios nos encontramos en la mejor sección del mundo de Tabasco, México e internacionalmente. ¡Fama! Y hoy tenemos invitado a su especial. Hasta que se nos hizo, diría Mijares y Lucerito. Lucerito. Y Lucerito. Saludamos también a Paola Tellez que nos va a apoyar aquí en la entrevista. Hola. Presenta, por favor. No, mira, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, contigo, la verdad. Porque yo soy fan de ti, de todo lo que has logrado, de todos esos proyectos en los que siempre te mantienes y que quieres seguir sacando adelante. Pero qué mejor presentación que él, porque él es aquí la estrella que él. ¡Claro! ¿Cómo estás, Oscar? Ay, estoy muy contento de visitarlos aquí en las instalaciones del diario de Radio Fórmula. Y pues bueno, pues vengo a platicar de todos estos proyectos que estoy a punto de sacar. Bueno, la semana pasada se estrenó una de mis películas, Sangre Suicida, la cual va a estar dando la vuelta al mundo. Quiero presumir, quiero decirle a toda la gente tabasqueña que nos está viendo en este momento que estoy muy orgulloso de haber salido de este maravilloso pueblo de Tabasco, de gente rica, de gente trabajadora, de gente talentosa. Y no les he quedado mal, amigos, gente, este, paisanos tabasqueños, ya que me voy al DF hace algunos años a incursionar en este medio. Bueno, yo empecé aquí, empecé en Radio Tabasco, luego en Corad, en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, haciendo el programa famoso TVT, Hola TVT. Y de ahí termino mi carrera de comunicación y me voy al DF a estudiar la carrera de actuación en Televisa. Tengo la oportunidad de incursionar en cine y el año pasado hice ya cinco películas, las cuales una se estrenó apenas este miércoles pasado, Sangre Suicida, la cual va a estar dando la vuelta al mundo ya que va a estar participando en varios festivales de cine internacionales como Los Ángeles Film Festival, nos vamos a Chicago Film Festival, Nova Scotia Film Festival y me acaban de dar la sorpresa que el festival de Sundance también nos aceptó. Entonces ya estamos por ahí, la película va a empezar a dar la vuelta al mundo y el próximo año ya se estará exhibiendo en varias partes, aquí en la República Mexicana. Oye, pero bueno, antes de ya, la verdad es que estás muy contento todos aquí, se puede ver también esa energía que tienes, pero también te das tiempo para tu familia, que eso es lo que te trae a Tabasco. Por supuesto, siempre tiene uno que tener tiempo para esta familia, aunque déjame decirte que es bien cierto que esta carrera es muy absorbente. Uno tiene que dejar muchas veces familia, asuntos familiares como navidades, cumpleaños, pero sí, 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 yo siempre que puedo, me doy un tiempecito de venir a visitar. Mi abuela vive por acá todavía, mi mamá vive en Macuspana, tengo tíos, primos y gente aquí en Tabasco y dije, bueno, pues me voy a venir a visitar a la familia y de paso a recorrer y a saludar a mis amigos periodistas como ustedes. Pues bueno, ¿qué seríamos los artistas si no tuviéramos el apoyo de ustedes? Pues porque necesitamos ese apoyo y si no, pues no somos nada. Así que yo agradezco infinitamente el espacio. Muchísimas gracias a Grupo Presente, muchísimas gracias a Radio Fórmula por este espacio y estoy encantado de estar aquí platicando con ustedes. Oye, Oscar, también, pues obviamente, y si ustedes no seríamos nada, no tendríamos trabajo, no tendríamos que hablar. De quién, de quién vamos a hablar si ustedes no existían también. Oye, y ahora que ya mencionas, ¿no?, de la película que se estrenó este miércoles de Sangres y Lila, que de hecho también tuve la oportunidad de que nos platicaras de la cinta. ¿Tienes pensado a lo mejor en algún momento venir a grabar a Tabasco? Ay, eso me fascinaría y por ahí me dijeron, me dieron un proyectazo, me dieron, mira, esta cinta que se estrenó, como dices tú, en el 31 de agosto, o sea, el miércoles pasado, esa noche, el director Marco Urueta, que le mando un saludote a Marco, que de seguro nos va a estar viendo gracias a la señal de Radio Fórmula, nos, este, me dio la sorpresa que se va a filmar la segunda parte este próximo año, la cual va a llevar por título tentativo hasta ahorita, hermandad suicida, y me dijo por ahí, tenemos dos, tres lugares de la República para ir a filmar en tentativa y uno de ellos es Tabasco. Entonces, a lo mejor venimos el próximo año a filmar aquí, este, hermandad suicida. Y nos das chance de las fotos exclusivas para ir a la internet, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Extras también, ¿no quieres extras ahí? Por supuesto. Un árbol la puede hacer de árbol y piedra de, no sé, de algo ahí que esté de un objeto. Ya estás, mierda. Oye, Oscar, también cabe señalar que tu participación en la película es rol protagónico. Soy el protagonista de la película, este, comparto créditos con Guadalupe Ramat, con, ay, ahorita se me va a ir el nombre de todos, me van a matar, Eliud, Jan Blancas. Este, somos un grupo muy padre de muchos chavos, este, que están empezando su carrera, otros que ya tienen mucha experiencia, como mi amiga Guadalupe Ramat, que ya tiene mucha experiencia en teatro, en cine. Este, estas son mis primeras apariciones en cine, mis primeros, este, trabajos en cine. Yo, mi primer película la hice en el 2003, gracias al llamado que me hizo Julio César Estrada con la película Espinas, que tengo, comparto créditos con Carmen Salinas. Y él se volvió muy, muy famoso, un director, ha hecho muchas películas, ha trabajado con mi paisana Marta Higareda también, y con muchas actrices muy famosas. Y se volvió ahorita presidente de la Asociación de Directores de Cine de México, Julio César Estrada. Entonces, pues, se volvió alguien grande, él me dio la patadita de la suerte, y el año pasado tuve la oportunidad de hacer cinco películas, de las cuales ya van a estar saliendo una, Sangre Suicida acaba de salir, ahora dentro de poco se estrena otra, Hasta que me olvides, con la dirección de David Martínez Cairo, bajo la supervisión de un gran cineasta, que es Luis Mandoki, nada más imagínense. Este, igual que ha trabajado en Hollywood con muchísimas, este, actrices, este, pues, internacionales. Y por ahí viene otro proyecto que tengo para fin de año, o principios del próximo año, que va a ser mi primer película en Los Ángeles, en Estados Unidos. Me voy a hacer, este, con Vicky Contreras y la compañía Ella Films, que está con base en California, se llama, por nombre tentativo, solo con invitación, y es acerca de un inmigrante latino que llega a Los Ángeles a querer entrar en la industria cinematográfica y le empiezan a suceder una serie de cosas. No quiero quemar la trama, pero está buenísima. Y es mi protagónico en un largo metraje en Estados Unidos. O sea que ya a los United States vas a hablar de inglés y todo. O hablar español. Va a ser, va a ser, va a ser, Spanglish, va a ser, este, inglés, español. Tenemos de aquí hasta febrero el próximo año para aprender inglés, Paola, para que entrevistara a Oscar. Por favor. A ponernos al 100 para que tengamos la entrevista. Así es, así es, este, es drástico. Oye, y aparte ahorita en tu paso por Tabasco, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo ves a Tabasco ahorita en tu regreso? Bueno, pues para mí siempre es un honor y es grato regresar a mi pueblo, al pueblo que me vio nacer. Este, siempre es divertido. Tengo muchísimos amigos, muchísima gente. Ahora gracias a las redes, antes no existía eso. Ahorita en las redes sociales voy a Macuspana o voy a Tabasco. Y bueno, se volcaron mis amigos, mi gente querida, este, de que me quieren ver. Y yo la verdad es que me muero de ganas de ver a todos. Lo que me falta es el tiempo. Yo quisiera más tiempo para poder saludarlos a todos. Pero siempre es grato venir aquí a Tabasco a sentir este calorcito. Venimos ahorita, me está acompañando mi hermana y mi amigo Elías con la promoción. Me están ayudando, este, las películas y todo eso. Dulce siempre me acompaña en México, en todo lo que es la promoción de mi carrera. Este, venimos de comer con una chef tabasqueña, Lupita Vidal Aguilar, de la Cevichería Tabasco, que es amiguísima mía y acabamos de desgustar unas cosas deliciosas. Y le digo, Lupita, vengo nada más un ratito porque ve, no hay tiempo, no me da el tiempo para ver a tanta gente. Pero yo agradezco siempre el cariño y como lo dije en una entrevista en la mañana, el apoyo de los medios de comunicación y de la gente de Tabasco que yo siempre he recibido en mi carrera. No tengo cómo pagarlo, más que acudiendo a sus llamados y siendo muy agradecido con todos ustedes, lo cual agradezco que esté esta tarde aquí con ustedes sentados. Oye, pues perfectísimo. Pues, y igual para despedirnos, Oscar, no sabemos, la verdad, si puede ser exclusiva de que cantes completamente mío. No eres cantante también, cantas, ¿no? O no, o solo la actuación. Pues mira, la verdad es que me estoy preparando. ¡Ándale! Estoy preparando en la cantada porque yo pienso que un artista tiene que ser completo. Tanto, desde muy chiquito he tomado clases de baile, danza, ballet, de todo tipo, y actuación es, digamos, mi fuerte. Pero también soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, lo cual me ha dado la oportunidad de desarrollar mi carrera de comunicador. Bueno, aquí en Villahermosa inicié con mi carrera de comunicador. Luego ahí en México tengo mi programa por nuevatv.com.mx, Mundo VIP, en donde entrevisto a grandes celebridades y viajamos por todo el mundo grabando y presentando los lugares exóticos de todo el mundo. Pero pues en la cantada, digamos, que no me he considerado nunca un cantante, pero me estoy preparando porque siento yo que le canto a mi tierra querida porque así lo siente este corazón. Hasta ahí. Hasta ahí. Exclusiva acaba de lanzar el primer. Sencillo, el nuevo disco de Óscar. Oye, pero qué bueno que cántale, que aparte sea una canción de Tabasco. De Tabasco, bueno, no, 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 no. Claro. Óscar, pues gracias igual por tu sencillez, por tu humildad también, que a pesar de que sabemos que tiene una agenda apretada, te das el tiempo para venir, como tú dices, aquí a tu estado, y que sabes que aquí estamos tus amigos para aquí recibirte y siempre que nos dé la oportunidad de entrevistarte. Oye, pero bueno, antes de que nos vayamos, yo sí te quiero preguntar, Óscar. A ver, platícanos también esa parte tuya del amor, que también eso, híjole, no lo podemos dejar fuera. Por supuesto. Cuéntanos. Pues el amor, estoy muy, muy enamorado, como ustedes deben de saber, porque bueno, pues ha salido en todos lados. Estamos muy contentos, compaginamos nuestras carreras, que son unas carreras muy ocupadas, muy difíciles, en cada quien haciendo su trabajo, pero pues cuando nos toca vernos y estar juntos, pues aprovechamos para estar juntos, para estar contentos, para hacer lo que hacen las parejas en todo el mundo. Y pues por ahí, planeando y ya sentando una fecha para ese gran día, para dar el sí ya oficial. ¿Va a ser en Tabasco o no? No sabemos todavía. Que sea en Tabasco. Puede ser una sorpresa. Chance, y les doy la sorpresa que va a ser por aquí. Sí, todavía no estamos muy seguros dónde, pero estamos muy felices, amigas. Estamos muy contentos de lo que les puedo decir. Y agradezco también a la gente y a todos ustedes los medios, porque si algo tengo es que lo han tratado muy finamente el tema, han sido muy respetuosos, y es por eso que hoy en día acepto estar platicando con ustedes y con toda la gente, y a toda la gente linda que me está viendo, que me escribe cosas bellas por las redes sociales. Les agradezco muchísimo todo el apoyo y ese cariño, porque se siente muy bonito, y por eso accedo siempre a platicar de cualquier cosa, porque no tengo nada que temer, no tengo nada que deber, no tengo por qué esconderme, sino simplemente hablándoles de frente, estamos muy enamorados. Y aparte del amor, no solamente es de pareja, es amor a la carrera, es amor a la familia, es amor a todo. Entonces creo que ese es el tema principal. Así es, así es. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y siempre serás bienvenido en Grupo Presente Multimedios, en Radio Fórmula, y pues nosotros nos tenemos que despedir, pues Lászima ya sabes tú lo del tiempo, aquí que si no nos siguen patrocinando en la cibitería, ya nos vamos a tener. ¡Ay, es verdad! Bueno, nos despedimos, y bueno, nos dejamos con Oscar, sigan sus redes sociales. Claro que sí, Twitter, arroba, Oscar, guión bajo, Ruiz, guión bajo, y en Facebook me encuentran como Oscar Ruiz Oficial. Perfecto. Paulita, muchas gracias. Nosotros le invitamos a que sigan en Grupo Presente Multimedios, y no se pierdan la película Sangre Suicida.